Big Boy era uno de los principales atractivos del zoológico de Joya Grande, visitado por muchos hondureños que viajaban solo para obtener una fotografía con el enorme mamífero y que de acuerdo a las autoridades murió por causas naturales. En ese sentido, ¿ustedes recuerdan? Se dijo muchas cosas. Alguno me dijo, no recuerdo, pero dicen que también por falta de compañía fue que se murió, entonces que le faltaba la hembra. Bueno, le digo, no sé si esa era una condición de muerte. Pero de todas maneras nosotros vamos a dar ese informe y nosotros queremos caminar en nuestra gestión siempre por la verdad. No tenemos interés en esconder nada, nada de nada. Así. El animal era uno de los más de 400 de 58 especies que tenía el zoológico hasta finales de 2018, cuando era administrado por un grupo de veterinarios conocido como Arca de Noé y por los que se han generado especulación respecto a la muerte del mismo, siendo los expertos los que brindan información. Big Boyas era una jirafa que no tenía, no presentaba muchos problemas, por decirlo así, no daba problema. Era una jirafa muy sana y prácticamente no se enfermaba, no se enfermaba. Tenía una persona encargada del cuidado de ella y también de la alimentación de ella. Y también se le daba pasto, se le daban hojas de ramoneo y también algunos otros suplementos vitamínicos para que se mantuviera en óptimas condiciones. Cabe destacar que al momento de la muerte de ella, hace aproximadamente un mes había estado haciendo heces un poco pastosas, sin embargo ella se recuperó y estaba bien al momento de la muerte. Por el factor tiempo no pudimos alcanzar más estudios que podríamos indagar más en la muerte de Big Boyas, pero también miremos la edad del animal, pues ya estaba agotando la edad de vida. Como zoológico y también como parte del CERNA, el propósito es que nuestros animales tengan la seguridad y el bienestar animal y por eso estamos procurando también mantener la salud tanto en el zoológico Rossi Walter y también vamos a prestar la colaboración al zoológico Joya Grande para hacer más un análisis del tipo del estado de los animales. El zoológico de Joya Grande es uno de los varios bienes que el gobierno hondureño le incautó en 2015 a Javier Heriberto Rivera, líder de los cachiros, y a su hermano Davis Leonel, y luego traspasado a la Oavi. Nosotros cuando se incautó el zoológico, en ese momento se nos dio en vigilancia el zoológico y lo tuvimos por poco tiempo, porque las autoridades en ese momento no fueron capaces de administrar dicho zoológico. Lo que nosotros tuvimos, de acuerdo a la información en nuestra época, fue que existían 63 especies de animales exóticos. Y ahora nosotros haciendo otra investigación nos damos cuenta de que solo hay como 50 especies. Entonces nosotros nos preguntamos dónde están esas especies que hacen falta, dónde están. Nosotros hemos hecho bullas en las calles, compañeros, porque nosotros no fuimos a las calles cuando se incautó el zoológico porque no se le daba el mantenimiento ni el cuidado necesario a los animales. Y como les repito, en ese momento el gobierno que estaba en ese tiempo no fueron capaces, luego se dio en renta el zoológico. Después de que el zoológico fue traspasado a la Oficina Administradora de Bienes Incautados, la atención a todos los animales se ha reducido y muchos han muerto por enfermedades en los últimos cuatro años. Y donde la nueva administración señala estar trabajando y se encuentra preparada para recibir una junta interventora. En cámaras de Alejandro Irías y la edición de Williams Padilla les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.